Hey, muy buenas, si es el final de la línea de batalla de la herida está viendo cómo empiezas a jugar una partida nueva, espada pirotécnica, daño directo, implica te ciego de 30 de daño, curando aliados, acumula tu revuerzo de ida y aumenta tu velocidad de ataque, ahí lo se descompone con el tío, con la partida del arma, objetiva aliados, cerca de tu retículo y lanzo, inauguración, que cura mil inventos durante el segundo, polvo pirotécnico, impugna un rayo de luz ardiente que viaja hacia adelante, los enemigos que atraviesan la luz al otro durante el segundo, recién coinciden con el centro de la herida 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 de la no sé si lo he entendido muy bien, o sea que voy pillando ida no sé, pero soy la heroína, soy capaz de matar al rey demonio en un golpe hay un manga que va sobre una heroína y un rey demonio y es muy divertido no sé de qué va esto, sinceramente no lo puedo ver, o sea, no puedo mostrar el razón bueno, no sé por qué hay una cara de robot en el perfil de Androxus que tiene bueno, putos thrusters, thrusters que no sé cómo se dice en español son como, vamos a ver lo que es, estoy viendo, ¿vale? esas cosas que se han fuego por el culo y tiene el perfil en lugar donde me han tito como tenemos todos porque somos losers de ese cano él tiene una cara de un robot que se mueve lo mejor es que todo el mundo con esa clase de cartas tiene una cara que se mueve me gusta, o sea, me gusta, no o sea, me gusta, pero estoy tan enganchado en la canción esa que me la he puesto entre Bid y Bid mientras que buscaba el, buscaba la partida esta a ver si ahora no se pierde la partida a la mitad bien bien muy bien muy bien buena buena por favor que empiecen una puta a ver, socorre me voy a jugar al Minecraft hostias, no, ya he pegado dos uh, solo puedo desviarme uno que se bloquea en niveles, ¿no? valor, despertar de arma, cura hasta un 50% adicional, basado en las alturas restantes ostras, Julián tengo una escopeta con más munición de la que pudiera parecer y esto cura gente clic derecho, ¿qué hace? clic derecho, despertar del arma objetiva al diado cerca de tu reticulo y lanzo la curación golpe pilotecnico vale, pego así una hostia y el shift ¿qué he hecho? vale, puedo hacer así y decir ya y una cosa, ¿qué he hecho? el shift me echa para atrás y tiene una cosa de estas y el Q hace ya pero estaba mirando de manera original estoy seguro de que se pueden dar ataques a melee ahora pero no sé cómo lo que pasa es que vosotros jóvenes losers de ese canal no sabéis cómo llegan rápidamente bueno, ya ligeramente, rápidamente ostras, Julián me han no sé qué debería de subir mi mano diestra áncora parece que soy un gil así que me subiré el áncora no me he dado cuenta de si me ha subido la ira o no creo que me sube la ira mientras mato peñita pero tampoco lo tengo muy claro la butada de estos mapas es el respawn porque respawn es a tomar por puro de lejos que es esto no sé qué es esto ah, vale, son cadáveres sube por ahí tiene venta de la está aquí arriba que voy a curar a esta, pero no estoy utilizando el shield, ¿sabes? en cuanto muera veré que hace miedo paladins perdona que no estoy comentando, ¿vale? paladins no sé cómo consigue que sea con el personaje que sea te sientas un señor muy poderoso aseguración pasiva en un radio o algo así ah, no, vale me curan a mí esa me folla, vale K, mire que hace la exploración canaliza, por favor bueno, nunca lo veremos se ha petado no me saque de la partida me cago en la puta pero qué pasa, tío qué pasa estoy aquí jugando tranquilamente con mi chavala y me sacan qué pasa, tío notificaciones 7 primera compra wow especiales muy bien ah vale conforme qué huevo conforme voy pillando esquirlas en el juego en el modo este de juego bueno, porque la sala está para el resto de personajes conforme voy pillando esquirlas y tal by the way puedo mirar bueno, voy a buscar en google mientras que carga, ¿vale? melee paladins herramientas cualquier fecha el último mes furia revolve furia pues no entiendo por qué el otro me estaba pegando a melee y yo no podía pegar a melee realmente no lo entiendo pero bueno es que de los vídeos esto se ha visto sí, estoy dando una segunda partida porque estoy hasta los huevos que me quede a mitad de la partida entonces aunque sea media partida y media partida son dos partidas vaya mi amigo se ha cargado el segundo boss del moonlight la primera partida que puto amo el moon heraito mirad a ash vestida de ronin es la mejor ninja del de la aldea de konoha y androxus con el traje de ángel caído que más bien parece como un traje de shinigami con la primera línea sensu casi completa no está completa está casi completa casi completa joder el manga de de show litter es mucho más crudo del anime o sea que el anime también es bastante de chillies y cartoony y esas mierdas así que no es difícil pero no sé spoiler alert si no has escuchado si no has leído el manga de show litter y quieres leerte en algún momento tápate los oídos y dita la 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 pero a menos que digas que con un cuidador eso será inútil y te lo jomes muy fuertemente pero el hecho de completarse las tres líneas sensu muriera el padre era súper inesperado lo éramos no están llegando a whatsapp del grupo de clase de dibujo técnico menuda follada en el examen de dibujo técnico y yo sin vaselina no no me he cogido rumen este retraso yo creo que si muero un poco las alas puedo conseguir que el caballo huele que flipa mira que me lo estaba viendo a venir me cago en la puta mi clip derecho era un gel vale puta mierda tenía oh claro puedo tirarle una Q a alguien dejarlo en el suelo pegarle un tiro darle un shift instantáneo mejor darle un shift que pegarle un tiro sería lo mejor para aprovechar el stun no se llama stun ya lo sé ya sé que se llama stun a ver si he podido ir a gilear a esta persona nunca del señor mira mira como como esto buena buena le he dado 61 de salud pero bueno no sé por qué he hecho eso hombre supongo que podría en plan shiftear para atrás ¿no? tal que así para verme rápidamente este tanque sabe lo que hace o sea este tanque es muy molestante es una terra chiqui mira eso que guarra es o sea no claro no guarra no es bastante guarra estaba haciendo era bastante guarra no sé por qué le meto un shift cuando vuelvo a eso así puedo shiftear oh boy es que esto suena bastante explosivo no me voy a guardar la ulti para la siguiente parte tengo que ver la ira para que servía de exploración aumenta la velocidad oh vale conforme curo aumenta mi ira y entonces disparo más rápido ah coño vale voy a subirme la sexta me quiero subir el crono porque quiero una cura muy rápida esta mujer entonces si puedo curar cada segundo o así está perfecto ahora tengo una cura bueno cada dos segundos cada tres segundos si pudiera quedar curando cada dos segundos cada un segundo tengo una máquina de hiver porque te curo mil cada dos segundos te curo como 500 por segundo la montura gato robot de este señor vaya nunca me sé que diría eso es bastante chachi me molaría un personaje que fuera un support cuya habilidad principal por siquiera en 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 curar barreras de la gente perdón que voy a curarte a ti tío hombre que me builde up la 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 por culo somos un gran tipo y yo eh si te hacen un poco de la magia es mejor no porque mira, mira, mira este se me va a comer oh vale es de este tipo pensaba que sería un ataque o algo ah vale pero claro supongo que tendría que ya está aquí nuestro carrito sí el carrito buena me caen la la furia tío ahí, ahí buildeada furia para arriba como un desgracia como si no tuvieran más cosas que hacer en la vida aparte de si uno da furia joder que tengo alas déjame volar tío déjame volar y ser libre nunca me dejas volar ni ser libre a ver ahora bueno no quiero probar lo de las curas ahora vale las curas ya lo pruebo después ha palmado al mientras que no sea el tanque porque el tanque es muy lento y para cuando vaya a llegar ya hemos perdido 70 veces entonces mientras que no la palme el tanque tanque estoy contigo ya no la vas a palmar no te preocupes sigo teniendo la curita cada 3 segundos a ver hacemos buena buena sinergia porque el tanque se come las balas yo lo curo y al cularlo me sube a mi la velocidad el lore de este juego es muy extraño en el sentido de que las runas existen en plan las armas poderosas son armas que llevan runas tendría que ir por aquí hasta algo más pero también hay hadas y cosas buena 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 buenísima el rey bombitas alguien más me ha enviado un whatsapp me ha enviado un whatsapp me ha enviado una cerveza me ha enviado una cerveza me ha enviado pum 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 perra pum perra dice el rey bomba el rey bomba mora lo que pasa es que es muy lento hace bien de la baje pero es muy lento esta tía es buena gile o sea tiene una buena de gileación mira lo que es el mejor gileo del multiverso a ver de esto quita coñ es que si lo doy a la escape pasa eso luce las 8 las las las